En Camagüey, La Liliana, una finca silvopastoril y agroecológica que se ha dedicado a garantizar alimentos para los enfermos celíacos, es decir, a quienes no toleran el gluten de los granos, está envuelta ahora en un nuevo proyecto. Ahora tenemos un proyecto de soberanía alimentaria, es un proyecto realmente que es la permanencia realmente de la cultura de la alimentación, que se haga todo en la finca La Liliana. Aparte que nuestra MIPIME se encuentra situada en esta finca, que también producimos para los niños celíacos, para las personas que tienen una ley alimentaria, también estamos dando esperanza a hacer talleres, a hacer un centro de capacitación, que es lo que he hecho en esta área de bosque, porque tenemos un área de bosque que está protegido por la forestal y tenemos la TAF y tenemos Fonadef, que nos apoya mucho en este proyecto, donde nosotros todas las producciones salgan totalmente de la finca. Nosotros estamos en la producción de aceites, donde producimos el aceite de anjonjolí, el de coco, tenemos el cerdo de capa oscura y estamos también sembrando e intencionando la soya, donde estamos ya logrando aceite de soya. Esto es lo que yo le llamo una soberanía, una soberanía alimentaria, para alimentar a la familia, para alimentar a la comunidad, para alimentar a las personas con alergia alimentaria, para alimentar al pueblo. Todas las iniciativas y acciones emprendedoras para lograr la añorada soberanía alimentaria deben extenderse sin dilación. La población lo necesita. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Para el Canal Caribe, Luis Naranjo. Luis Naranjo, Televisión Camagüey. Entre el proyecto este, va a haber... Estoy...